Hoy me ha llegado el Flipper Zero con su placa de desarrollo Wi-Fi. Os voy a enseñar su unboxing, preview y su puesta en marcha. Al final decidí comprar este Flipper con su placa de desarrollo Wi-Fi. La verdad me ha sorprendido la calidad de entrega y lo bien presentado que viene. Generalmente lo he comprado porque quiero utilizarlo para introducciones físicas en auditorías internas de hackinético. Y bueno, me serviría tanto para clonar tarjetas de acceso como para hacer auditorías a los puntos de acceso nanámico, a las redes Wi-Fi. Así que bueno, os haré vídeos de mi experiencia sobre el Flipper en auditorías internas de hacking. Y iremos viendo cada uno de los complementos que vayamos comprando y demás. Lo primero que me ha sorprendido realmente es el acabado. Es decir, de primera vez pensaba que iba a ser un poco más pequeño, pero realmente es un pelín más grande de lo que me esperaba. Y realmente el equipo gadget, por así decirlo, pesa bastante. O sea, no pesa un montón, pero pesa más de lo que me pensaba. La plaquita Wi-Fi, de verdad, para mí es un poquito inclinque. La cojo así con mucho cuidado. Pero bueno, es la primera impresión. Luego cuando la coges y la conectas dentro del Flipper y demás, no es tan inclinque como parece. Pero bueno, la primera impresión es como que se te va a partir en... Pero bueno, bien, tengo que estudiar un poco más su funcionamiento. Para ponerla realmente es bastante simple, aunque puede acojonar un poco porque arriba del Flipper, como vemos, tiene unos pines. Lo que pasa es que hay que apretar un poquito, hay que hacer un poquito de presión para que se meta dentro. Si no, ahí le cuesta un poquito y parece que se va a partir. Pero no, no, realmente es bastante... Está bastante bien, o sea, es duro. No se va a partir, con confianza. Este es el cable USB-C para cargarlo y conectarlo al software del Flipper que ahora veremos. Para mi gusto se queda un poco corto y yo, bueno, yo me he comprado un adaptador de corriente para cargarlo. Pero bueno, realmente, para lo que es, es más que suficiente. El Flipper viene sin memoria interna, por lo que vamos a tener que ponerle una microSD. La mía es de 16 GB y para esta versión de firmware y demás es más que suficiente. Aunque si instalamos la versión Unlisert que veremos en próximos vídeos, posiblemente aprovechemos más el espacio. La microSD cuesta un poquito de insertar, así que, bueno, tienes que tener uñas, básicamente. Yo no tengo uñas. Una vez la memoria insertada, lo conectamos al equipo para instalar todas las funcionalidades, diccionarios y perfiles de mandos a distancia, entre otras muchas cosas, que se necesitan tener memoria para poder funcionar. Y para ello lo vamos a hacer desde el software de Flipper que podemos descargar desde su página web. El software es realmente sencillo. Simplemente lo ejecutamos y conectamos el Flipper y lo detectará de manera automática. Simplemente le daremos a Update y se nos comenzará a descargar todas las mejoras, archivos necesarios... Y, bueno, esto también se puede hacer desde la aplicación móvil, conectando el Flipper desde ajustes al Bluetooth, ¿vale? En este programa también podemos descargar versiones de firmware modificadas, como la versión Unlisert, que desbloquea muchas de las funcionalidades. Y también podemos hacer copias de seguridad de todos los mandos o todos los perfiles que tengamos guardados en el dispositivo. Vale, pues una vez insertada la memoria y actualizado el sistema, ya podríamos empezar a jugar con él. Vamos a dar unos ejemplos, ¿no? Primero vamos a sincronizar el mando de aire acondicionado, que es lo que más tengo a mano, y veremos cómo se hace. Aquí ya tendríamos el mando acondicionado o sincronizado. Simplemente lo guardamos con el nombre que queramos y le damos a Set. Vale, guay. Enciéndese el aire acondicionado, pero ¿qué más se puede sincronizar o qué más puedo hacer? Vale. Pues podemos también capturar señales, como por ejemplo, algunos mandos a distancia de garajes, como podemos ver ahora. Y también podemos capturar las señales como mandos de coches, aunque bueno, esto ya es un poco más preocupante, pero solamente sería en algunos casos particulares y en modelos viejos. Para descargar la versión Unlisert, nos iremos a la descripción del vídeo, donde tendremos el git, y descargaremos la última versión de Update, que se encuentra en Releases, que se encuentra comprido en TGC, en TGC, perdón. Y acto seguido, porque tenemos el Flipper al equipo. Le daremos a Install From Fine en el programa de Flipper. Y bueno, al final el framework original del Flipper viene bastante limitado, por lo que podremos sacarle todo el potencial que realmente tiene este bicho. Como vemos, hay un montón de mejoras e implementaciones que la comunidad está desarrollando, y solo fijaros la cantidad de mejoras que incluye esta versión. Realmente es impresionante. Luego en el Flipper nos daremos cuenta que ya se ha instalado la versión, porque sale este delfín ahí como marronero, no mal rollero. Y bueno, simplemente es darle a Siguiente, Siguiente, y ya tendríamos la versión. Además, como podemos ver aquí en el programita, ya nos dice que está todo bien, así que, pa'lante. Sin duda, este va a ser un dispositivo que va a darnos mucho juego, y que incluye mis gadgets para hackinético. Iremos descubriendo qué funcionalidades nos trae, y qué utilidad real se le puede dar en un Reptip. Hasta el próximo vídeo.